La Fundación Casanueva nació del amor que teníamos tantos, el compromiso hacia poder ayudar a las personas más necesitadas que tuvieran la oportunidad de tener un tratamiento integral para ayudarlas a rehabilitarse de la adicción a estas sustancias psicoactivas. El Centro Comunitario surgió como una necesidad. Había una necesidad muy grande en la Ciudad de México con tantos habitantes, tantas personas que necesitaban ayuda. Está ubicado en la calle de Alpes, número 63. Es una casa adaptada para ello, donde tenemos diferentes consultorios en donde se brinda la atención tanto a familia como a pacientes con esa necesidad. Casanueva es un modelo de comunidad terapéutica. También con un abordaje multidisciplinario profesional, donde el tratamiento va de cuatro meses a siete meses. Los pacientes encuentran un lugar para compartir experiencias y en este proceso pueden identificar problemas que los otros viven también como propios. Esto les favorece muchísimo el crecimiento personal y encontrar estrategias nuevas para solucionar sus problemas y algunos otros conflictos. Predomina la filosofía humanista, ¿no? Que tiene que ver con los buenos tratos, que tiene que ver con la aceptación incondicional, con el desarrollo de la empatía. Ahí volví a tomar fe y esperanza. Ahí volví a tomar el valor de la vida. Y lo principal, volví a creer en mí, volví a tenerme amor, volví a tenerme afecto. Me dieron la perseverancia de no dejar de insistir, de no fijarme en el resultado, sino en lo que se logra en el trayecto. Y bueno, aquí influye mucho el modelo terapéutico porque también tiene que ver este modelo profesional y la forma en que nosotros en Casanueva nos involucramos y estamos para servir. Sabemos que muchos de los pacientes que tienen adicciones tienen problemas económicos. No queremos que nadie se quede sin tratamiento. Por eso somos una institución de asistencia privada. Tenemos a muchos donantes que nos ayudan. Gracias a la generosidad del Cuarteto Prieto, tenemos un evento al año y de ese evento les damos ese seguimiento a las personas que van. Y de cada evento tenemos un compromiso enorme con la sociedad civil de ayudar a estas personas tan necesitadas. De otra manera no tendrían al alcance un servicio de calidad como el que nosotros damos. Es el único proyecto en México que acerca a la población sin posibilidades. No importa a nivel socioeconómico, no importa estatus psicosocial, estatus religioso, el chiste es atender a todos por igual. Sabemos lo difícil que es dar el primer paso. Solo llámanos y vamos a acompañarte. Tenos confianza. Butto productsар ICE www. Hinduización Huangchern. przewas Cuatro 20 Gracias.